¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a este video y hoy vamos a comer como leyeron en el título Bueno, este es un restaurante que se llama Teriyaki y apuesto que en donde vivas también habrá Teriyaki Bueno, pero este restaurante es japonés, americanizado, digamos, donde venden sushi, también tienen comida china Bueno, a esto le llamamos comida china americanizada Les voy a enseñar unas tomas de esta comida Tenemos sushi, Philadelphia y California y pollo con salsa y con marañón, creo que es salsa Teriyaki Mi ensalada y mi arroz blanco Y luego también tenemos esto que es para mis lettuce wraps Según la imagen que les voy a enseñar Así es como se mira Y también tengo mi sopa miso Ya comamos, tengo mucha hambre Acabo de llevar a mi papá al aeropuerto El arroz sí es arroz asiático, chino Bueno, asiático Aquí hay semillas de marañón Amo las semillas de marañón Al frente como siempre es la construcción También hay vegetales No sé si esto tendrá salsa o qué Oh, bueno Oh, bueno Nuestro sushi No me gustan al comerme esto con el tenedor Eso se ve súper mal visto Lo que me acabo de comer es de salmón Philadelphia Y esto es de cangrejo Ok Esto Como este tipo de comida se encuentra en Panda Express Si no me equivoco Bueno, vamos a probar esta sopa miso Ustedes saben que no son muy fans de la sopa miso Pero vamos Esta en realidad sí sabe bien Porque hay otros restaurantes japoneses Le ponen excesiva salsa de soya Que sabe terrible También ven este Es como más Vean el color Diferente Estaba muy rico Bueno, hagamos el lettuce wraps Lettuce wrap Pollo Pollo, pollo He escuchado que Mucha gente no le gusta que yo haga acentos Los odia Pero les quiero decir que yo desde pequeña Me ha encantado hacer acentos Y pues Entonces trataré de no hacer acentos Porque ustedes lo odian Bueno, ciertas personas Siempre hay de todo Así Bueno, entonces como les dije Desde muy pequeña me encantaba hacer acentos Argentinos Me encanta el acento chileno Bueno Viendo novelas chilenas Fue que se me pegó Amigos Ayúdenme a convencer a mi hermano Para que haga un video conmigo Vamos a ver Vamos a ver que dice Delicioso Cuesta encontrar una lechuga así O sea, ¿qué tipo de lechuga es esta? ¿Dónde la compraron? Todo está hecho como en tepanyaki Amigos, les voy a contar una historia De lo que me sucedió En este reciente viaje Amigos, me gusta Sí Amigos Adiós ¿En qué? ¿Sabías? ¿En qué? Yo he escuchado que Por ejemplo con los coreanos Que si haces un wrap De esos de lechuga Y luego, o sea, comas este tipo de wrap Y tenías que metértelo todo a la boca O sea, comértelo de un solo Porque si no es una falta de respeto Eso había escuchado Bueno, les voy a contar una historia acerca del viaje reciente Empezando con que al principio Al viaje íbamos a ir Mi hermano, yo y mi mamá Bueno, mi hermano, mi madre y yo Mi hermano al final Me dijo que cancelara sus pasajes Que no quería ir Porque tenía entrenamiento de fútbol No sé qué, no sé cuánto O sea, toda la historia Entonces yo como buena hermana Lo apoyo en todo lo que él quiera Entonces lo que sucedió Bueno, después de todo eso Lo que sucedió Le cancelé los tiquetes Como siete días antes Igual le dan recargo Y un montón de cosas Entonces, pues Mi madre nos regañó claramente Para hacer ese tipo de cosas Entonces ya después Nosotros fuimos a Estados Unidos Con los vlogs anteriores Que he subido Si no los han visto Entonces vayan a ver este 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 Y creo que también habrá un cuarto video Bueno Sí, habrán más videos Pero es que No sé si esto va a estar Antes de los vlogs O no De todas formas Vayan a verlo Les dejaré saber abajo En la descripción Bueno Entonces fuimos a Estados Unidos Con este tour Esta página que se llama TakeTours.com Entonces ya Después como de tanta vuelta Yo encontré Llegué a esta página Porque tenía los tours Más baratos Que otros lugares Que en otros sitios web Entonces era más barato Y también como que Si compraban dos De esos tours Te regalaban dos personas gratis Entonces Pues bueno Era mi mamá y yo O sea No nos dieron nadie De gratis No, mentira Sí se podía Pero nos llevamos a nadie más Entonces lo que pasó Fue que Bueno Abajo En los reviews Decía que era un buen tour Y que Muy provechoso Y todo eso Entonces yo le dije a mi mamá Pues tomemos este tour Es de siete días Va a ciertos Ciertos lugares Y la gente dice Que está súper bien Pues ustedes saben Si van a un tour Es mucho de despertarse temprano Y Y como Todo tiene que ser Rápido Y a la hora Ustedes no entienden Creo En realidad No creí que fuera Un tour De chinos No sé Porque No sé me parece Yo creí que Era un tour De Americanos Pero luego Yo me di cuenta Que no Que es de Un tour De chinos Luego decía Como que En la lengua Hablaban Inglés Y chino Entonces Pues muy bien Porque así Le puede traducir Cosas a mi madre Porque yo creí Que el tour Iba a ser Solo como De habla Inglés Entonces yo estaba pensando Oh Entonces le tendré Que traducir A mi mamá Todo lo que Él diga O ella diga Pero no Entonces al final Fueron De habla Chino Y De habla Inglés Pero ese Bueno ya Entonces Empecemos Con que El primer día Cuando nos montamos Al bus Y nos bajamos Y todo eso Luego yo me di cuenta Que habían personas Que no eran chinas No sé si vieron En mis vlogs Pero siempre aparecía Como Una persona Un hombre Mujeres Que hablaban En español Entonces me di cuenta Yo creí Que ellos eran Como de Amsterdam O no sé Que no hablaban Español Pero luego Entonces escuché Y sí Hablaban español Entonces yo dije ¿Dónde son? ¿De dónde son? Y luego escuché Que son de España Por su acento Y pues Ya después Como el tercero Cuarto No Yo como finalizando El tour Fue que Nos hicimos Como amigos Digamos Como que empezamos A hablar más De la cuenta Era una familia Española Entonces estaba Un muchacho Un varón Luego la hermana Mamá y papá Y luego por otra parte Estaba la tía Y la prima En ese tiempo Yo creí que la prima Era Llamémosla Julana Yo creí que Julana Era la novia De El primo O sea Llamémoslo En realidad Tenía cara de Martín Entonces llamémoslo Martinito Se llamaba Martín No, no, no No se llamaba Martín Yo creí que Julana Y Martinito Eran novios No se Porque pasaban Mucho tiempo juntos Y así Entonces yo le dije A mi madre Y yo Creo que son novios Ya lo perdí No mentira Es que yo Es que él me pareció Muy guapo En realidad O sea Era muy alto Ustedes ya vieron En los videos Yo creo Y tal vez Si vuelven a ver Los videos Van a ver Que en algunas Grabaciones Está él Entonces Él es muy alto Acento macho Ojos Miel No sé Súper Me pareció súper guapo Y su acento Bueno ya En fin Entonces yo dije Má lo perdí O sea Tiene novia Luego de conversar Con ellos Nos dimos cuenta Que no Que son una familia Entonces que era el primo Entonces ya Después Más que todo Me llevaba más Con la hermana Porque estábamos hablando Como del viaje Y de que ellos Después se iban a quedar Más en Nueva York Entonces yo les estaba Explicando como el metro Y todas esas cosas Porque ya había ido Como dos veces He ido dos veces A Nueva York Entonces He ganado un poco más De experiencia Entonces les estaba contando Todo lo que sucede Y bla 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 Una vez subí Un insta story No sé si lo han visto Este foto Y entonces mi amiga Me le pregunta ¿Quién es él? En ese insta story En ese momento Lo que pasó fue que Era nuestro penúltimo día Con ellos en el tour Y El guía Asignó asientos Y mesas Para cada persona O cada grupo Entonces nos asignó Con los españoles Pues claro Porque hablábamos español Entonces nos comunicábamos más Bla 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 Entonces En esa noche Teníamos que comer Langostas De Boston Estaban deliciosas Amigos O sea Si alguna vez Van a ir a Boston Compren esas Vayan a comer Langostas Estaba delicioso Estaba súper dulce Súper fresca Y suave Y suave Entonces Lo que sucedió Pues Durante el viaje Yo siempre he dicho YOLO O sea No me interesa Lo que diga la gente De mí Entonces va a ser Toda la locura Del mundo No me importa Si me juzgan Que estoy bloggeando O que estoy haciendo Cosas indebidas No sé qué Pero No sé O sea Tu vida es sólo una vez Entonces vívela Disfrútala Al máximo Eso fue lo que yo hice Bueno lo que sucedió Esa noche Es que estábamos compartiendo Comiendo juntos Nos estábamos conociendo Un poco más Entre todos Y pues yo quería hablarle Al A Martinito A Martincito Martinito Martincito Martinito Yo le quería hablar A Martincito Y Pues No lo lograba Porque la hermana Siempre estaba ahí O la prima estaba ahí Entonces todos los familiares Estaban ahí Entonces Era como un poco más incómodo Llegarme y hablarle Y pues yo le calculaba A este Martincito Le calculaba Unos 22 21 años O sea De mi misma edad Estamos compartiendo Hablando muchas cosas Que él también es del Real Madrid Hola Madrid Y pues Después ya De que terminara De que terminar De que termináramos De sanar Entonces Teníamos que ir rápido Teníamos que terminar De comer rápido E ir a comprar Al súper Cosas O desayuno Para el día siguiente Porque La verdad En ese turno No nos daba mucho tiempo Que digamos No Todo era Él y su prima Y su hermana Fueron A un lado A comprar Cosas para Día siguiente A comprar desayuno Y mi madre Y yo también Fuimos Pero a otro Supermercado Entonces Nosotros Llegamos a la hora Que tenía que ser Al autobús Y pues la mamá Y el papá Me preguntaron ¿En dónde está Martincito? Y ellos Y yo no sé O sea No los encontré En el supermercado Al que nosotros Vimos Seguro Fueron a otro Y pues ya Habían llegado tarde Y creyeron Que ellos Se habían Perdido O algo así Entonces yo tenía Mi celular Tiene Línea Bueno Mi celular Podía llamar Entonces yo le dije Al papá Bueno Entonces dame El número De ella Para llamarla A ver Si la encontramos Entonces en eso Primero Marqué El número Mal Bueno no Había marcado El número Bien Pero no llamaba Me llamaba Como a una agencia O algo así Entonces está mal Luego No le puse Un código Y sí se pudo llamar Pero sonó Como Titi Dos veces Entonces en ese tiempo Cuando ya estaba En el segundo Team Ya corté Porque la hermana Y ellos ya estaban Llegando Entonces yo creo Que no le entró La llamada O sea Puede que ella Tenga mi número O no En eso De que yo le vi El número Del papá De ella Yo vi que decía Como RCB Algo así Solo las iniciales Entonces yo Bueno Voy a apuntar RCB A ver Cuál es el apellido Y todo eso Para ya buscar el tipo Super stalker Amigas Amigos Soy muy Ajá Se van a sorprender Bueno Bueno Entonces en eso Yo he escuchado Como que la madre Llama a Llama a su hija Con amigos De mi cámara Decía que tenía Que estaba Sobrecalentado Entonces tuve que apagarlo Y pues Sigamos con la historia Bueno Estaba en que La mamá Llamaba a sus hijos Por sus nombres Entonces yo dije Bueno Voy a apuntar los nombres No, no voy a apuntar los nombres Sino que me Voy a aprender los nombres Cómo se llaman Entonces Yo dije Bueno Llámese los nombres De ellos Perfecto Yo digo que son cosas Del destino Cierto Bueno Entonces ya Era como Nuestro último día Fuimos al Yo fui al gimnasio Y me lo dope a él Porque él también Siempre iba al gimnasio Pero no No hicimos conversación Porque él estaba con sus padres Y su hermana Y bueno Estaban haciendo ejercicio Y yo también Entonces estaba Lo mío No pudimos hablar Entonces mi amiga me dice Como Tenías que hablarle YOLO Vale Tú puedes amiga Te vas a casar No sabemos qué pasará Tal vez sea tu esposo Tal vez te vas a ir a vivir a España No sé qué No sé cuánto Entonces muchas cosas Ella piensa mucho Yo sé Entonces ya cuando era Nuestro último día O sea Siempre teníamos Entonces ya cuando Yo creo que ellos no sabían Que ese era nuestro último día Porque al final Ni nos despedimos Pero bueno Todo fue así Súper momentáneo Y pues A veces veía Como que Martincito Y yo teníamos Como contacto visual Entonces nos empezamos a reír A mí me ha dado mucha risa Porque yo soy de esas Que Así como que me da pena Yo como Ustedes ven Que yo les sonrío Pero así como Así como con pena Eso quiere decir Que me gustas En serio Entonces Pues me sentía Como muy atraída Hacia él Porque No sé Era súper guapo Y todas esas cosas Todas esas atribuciones físicas Que Dios le dio Y pues Al final ¿Qué pasó? Entonces al final Yo le dije a mi amiga No, no lo encuentro En Facebook No sé O sea Yo solo sé Que la hermana Está Bueno Sus iniciales Son R, C, B No sé qué Entonces ya mi Mi amiga me dice Bueno Pásame el número Para ver Para encontrarlo Entonces en eso Que le paso el número Estaba incorrecto Me di cuenta Que había un error Entonces volví a Reeditar el número Y al final Sí lo logré guardar No sé cómo Y pues la encontré Vi su WhatsApp Y sí estaba la foto De ella Justo como la foto Que el padre Me enseñó Con su contacto Y pues Y ustedes saben Que en Facebook Ustedes pueden Unir Su número de teléfono Con su Facebook Entonces el de ella Estaba así Y lo logré encontrar En Facebook Y ya encontré El hermano Entonces pues Como de tanta búsqueda Y todo Yo creo Que el hermano Es menor que yo O sea Me di cuenta Que el hermano Es menor que yo Creo que Si no me equivoco Es un año mayor Que mi hermano O sea Es tres años Menor que yo Estuve muy sorprendida Yo como Wow Él tiene Dieciocho años O sea Jamás en la vida Pensaría Que tendría Dieciocho años Yo lo veía Súper maduro De mi edad Y pues Esa es la historia Amigos Moraleja de la historia Y las apariencias Se engañan Y pues No importa Yo lo que quería Era hacer una amistad Y así cuando yo vaya A Madrid Entonces Ellos me puedan Enseñar el lugar Y así Eso suena Súper Montada Súper interesada Pero Pues No daña Tener una amistad De más Cierto Entonces Sí amigos Me di cuenta Que es tres años Menor que yo Pero la verdad En sí La edad No importa Para nada Lo que importa Son los sentimientos Lo que ustedes Bueno Dos personas sienten Lo que ustedes quieran En esta vida O sea Es más que todo Disfrutarse Cada uno Y pues La edad No importa En realidad No importa Para mí No me importa Esa es la historia Moraleja Espero que les haya gustado Y pues Me voy a despedir De ustedes Muchas gracias Por ver este video Porque siento que Mi cámara Se va a apagar Del calor Amigos Luego me arrepentí demasiado En todas las cosas Que yo hice Durante ese viaje Yo como Uy Fijo Martincito Piensa que yo soy Una loca Maniática Que anda con su cámara Ahí grabándose Y hablando Como loca Y pues sí Yo era así Como Pues no me importa Porque en ese tiempo No conocía a nadie Hasta el momento En el que Hablé con ellos Y los conocí Digamos Ya es como Uy ¿Por qué hiciste eso? Pero la verdad Es que no importa Porque o sea Jamás Nunca más En la vida Los volveré a ver Y es cierto Bueno Los encontré en Facebook Pero no los voy a agregar Porque sería súper extraño Y súper Estaqueadora Súper Entonces No lo hice Y no lo voy a hacer A menos que suceda Algo más en el destino Que me diga Que lo tengo que hacer Pero no amigos Y pues Muchas gracias Pues no se olviden De agregarme En sus redes sociales Instagram A veces uso Instagram Snapchat Y Twitter Nos vemos En el siguiente video Espero que les haya gustado Chao 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 Chao